Bien, y hoy es un día clave para las definiciones de la política específicamente para Juntos por el Cambio frente a la disyuntiva que le plantea el balotage. El radicalismo, que es una de las patas muy importantes de Juntos por el Cambio, ya estuvo en el 2015 frente a otro balotage en una disyuntiva muy similar. Estaban Daniel Scioli y Macri como alternativas en realidad y ahí se funda el radicalismo Juntos por el Cambio cuando había un sector del radicalismo que quería ir, en realidad, acompañar a Massa, que era la tercera opción. En la previa de esa elección, claro. En la previa de esa elección y otro sector que quería que decidió ir con Macri en la convención de Gualeguaychú. En aquel momento un fundador y defensor de la opción de ir con Macri era Ernesto Sanz, que está en línea, uno de los fundadores de Cambiemos. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Hola, María. Buen día. Un gusto. Bueno, qué lío, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cuando vos estás afuera del balotage, las discusiones tienen otro cariz, digamos. Ya no se trata de una estrategia electoral, sino se trata de mirar hacia adelante con mucha más profundidad. O sea, la decisión que los partidos que componen Juntos por el Cambio tienen que tomar no es tan solo respecto a un balotage. A mí me parece que eso sería una cuestión secundaria, pero que obviamente es la que hace más ruido. Lo que tenga que resolver la coalición es si va a aceptar el rol en el que la gente lo puso el domingo, que es un rol opositor, y va a preservar sus activos, 11 gobernadores, más de 500 intendentes, casi 100 legisladores nacionales, y va a preservar el conjunto de esos activos para hacer, a partir del 10 de diciembre, gane quien gane, una oposición seria y responsable, ¿no? Eso es. Preservar los activos significaría mantenerse presidente del balotage, o sea, la manera de... Exactamente, exactamente, María, clarito. Neutralidad en el balotage, por supuesto, se habla de libertad de acción. En realidad hay una libertad de acción, de hecho, de los votantes, de los militantes, de los afiliados, porque la libertad de acción la tienen de hecho. Digan lo que digan los partidos políticos hoy, la gente elige lo que entiende conveniente, por las suyas, y en todo caso, lo que los partidos pueden hacer es una orientación. Salvo, salvo, esto que te voy a decir ahora es otra cosa distinta que yo no la veo hoy en la Argentina, salvo que los partidos o las coaliciones hagan con algunos de los contendientes del balotage un acuerdo programático de gobernabilidad común después del 10 de diciembre. Eso es otra cosa, eso se da en muchos lugares del mundo en época de balotage, pero aquí en la Argentina yo no lo veo hoy de ninguna manera. Pero es lo que propone Milley particularmente. A ver, hay una discusión adentro del radicalismo y después la discusión que el radicalismo tiene que tener con el PRO y con la coalición cívica, son como dos instancias. En el caso del radicalismo hay un ataque muy fuerte de Milley, sobre todo Alfonsín, ayer insistió que es el peor gobierno de la historia después del de Alberto Fernández. Con lo cual, él que propone una coalición anti kirchnerista como la misión principal de este momento, ubica a Alfonsín como un presidente peor que Cristina Kirchner. Bueno, a ver María, cualquiera de los contendientes del balotage, si quiere tener el acuerdo con algunos de los partidos que han quedado en la oposición, lo que tiene que, más allá de la bravuconada, las palabras y demás, todo lo que se diga, lo que tiene que ofrecer es un acuerdo programático, es decir, una coincidencia de programas y además una coincidencia de acciones de gobierno a partir del 10 de diciembre. Yo eso hoy no lo veo. Ni en Milley, obviamente, ni tampoco en masa. No lo veo en ninguno. En realidad, hoy hay muchísimas más diferencias con cualquiera de los dos que coincidencias. Entonces, por esta razón y además para preservar el rol opositor, que es un rol que el sistema político argentino lo necesita a partir del 10 de diciembre. Lo necesita. Bueno, pero va a haber un opositor. O sea, si Milley pierde o masa pierde, el que pierda va a ser opositor del que gane. Sí, María. Pero ninguno de esos dos, en el concepto de rol opositor, tiene los activos que va a tener junto con el cambio. Ninguno de esos dos. Fíjate lo que te digo. Masa, por ahí sí. Digamos, en términos de presencia territorial, que es lo que estamos hablando. Gobernadores, legisladores, intendentes. Sí, puede ser. Pero ni siquiera va a tener el número de gobernadores que tiene junto a por ejemplo. Pero de verdad, masa tiene más volumen territorial y demás. Pero, insisto, el sistema político argentino es un sistema que hay que preservar roles claros de oficialismo y de oposición. Si mezclamos los tantos, hoy pareciera que esto no va a tener ninguna consecuencia. A partir del 10 de diciembre, creo que puede tener consecuencias malas y hay que mirarlas. Estamos hablando con Ernesto Sanz, fundador de Cambiemos en 2015, que fue clave en aquel momento para, digamos, impulsar la alianza con Mauricio Macri, que dio nacimiento a Cambiemos, ¿no? Y juntos por el cambio. Ahora, Ernesto, ¿cómo evalúa la postura actual de Macri? Macri coqueteó con Milley durante toda la campaña, ahora Milley coquetea con Macri. Daría la sensación de que Macri está mucho más cerca, y eso lo ha dicho claramente, de Milley que de masa. Mira, María, primero, no soy macrilólogo y no me gusta hacerlo. En segundo lugar, toda mi vida defendí mucho más a las instituciones y a las organizaciones que a las personas. Si juntos por el cambio, o si el radicalismo o la coalición cívica se manejan más por lo que quieren hacer o los humores de sus integrantes, nos va a ir muy mal. En cambio, si las decisiones que se toman se toman en conjunto y por debates internos en conjunto, creo que ahí podemos encontrar la salida. Pero hubo una incomodidad ya la primera noche, el domingo, ¿no? Cuando Patricia Burrich hace el discurso en el que no felicita a los ganadores y que dice que masa es parte de un gobierno fracasado y habla de en contra del populismo. Gerardo Morales se bajó del escenario bastante enojado porque entendió que se había roto un acuerdo haciéndole un guiño a Milley cuando habían quedado en resolver primero internamente cómo posicionarse frente al balotage. Es que María, el problema es que cuando las organizaciones políticas, en lugar de definir qué es lo que quieren hacer, se manifiestan individualmente en contra o a favor de otras personas en otro grupo. Yo creo que hoy, lo dijiste al comienzo de tu nota, hoy es un día muy especial porque el radicalismo, el pro, el poligambio, resuelve colectivamente su futuro. Bueno, lo más importante es la resolución colectiva. Lo que digan cada una de las personas que integran esta coalición es secundario frente a la decisión del colectivo. No, está bien, pero lo que pasa es que justamente el reproche es que Macri se estuvo cortando solo a lo largo de todo este proceso y una de las manifestaciones de eso tuvo que ver con lo que pasó el domingo a la noche. Bueno, pero en todo caso, ¿sabes qué? Esto, las actitudes individuales, tanto de Macri como de cualquiera, forman parte de lo que en algún momento, si es que hay ganas y hay voluntad, habrá que evaluar como las causas de la derrota. Que yo creo que eso no se puede hacer la primera semana, los primeros días, porque hay todavía muchas cosas que hay que decidir. Lo que se va a decidir ahora. Entonces, entre las causas de la derrota, bueno, yo diría que tengo una lista como de 15 o 20 causas. Porque soy un convencido que tanto la victoria como la derrota no tienen una sola causa, tienen varias. Y entonces ahí, en el rubro comportamientos individuales de los dirigentes, cuando explicando es probable que podamos ver cada uno de los que nosotros pudo haber hecho mal. Punto. Estamos hablando con Ernesto Sanz. Ahora, Ernesto, entiendo el punto de decir, bueno, lo importante acá es preservar la unidad juntos por el cambio y el rol institucional que eventualmente puede llegar a tener juntos por el cambio. Ahora, frente a una, como partido político, radicalismo, frente a una disyuntiva bastante dramática para el país, Milley lo ordena diciendo lo que se juega es antiquirnerismo versus la libertad. Y Sergio Massa dice, bueno, con vos, con gobierno de unidad nacional, etcétera, etcétera. Muchas de las banderas históricas, porque no es que solo Milley ataca a los radicales con nombre y apellido, que en el caso de Alfonsín, Yrigoyen, Hipólito y Yrigoyen han sido muy críticos, sino que ataca el corazón de la tradición radical. O sea, lo que plantea la educación pública, muchos de los valores del radicalismo, si uno está mucho más puestos en duda por las propuestas de Milley, entiendo yo, que por las propuestas de Sergio Massa. Eso no tiene ningún rol, o sea, o predomina desde el radicalismo, o desde tu posición decir, no, en este momento lo que vamos a hacer es estratégicamente subirnos a Milley para derrotar al kirchnerismo, que es lo que propone el propio Milley. María, como radical encuentro tantas razones de eso para no estar con Milley que para no estar con Massa. Si vos me pones hoy a hablar de acá, de este momento, hasta las 3 de la tarde, de cuáles razones de peso tengo para que el radicalismo no vaya con Milley y que no vaya con Massa, te voy a desgranar en un caso y en el otro 50 razones de peso. Algunas vos las acabas de mencionar. Ahora, no se trata de eso, se trata de que primero resuelvas, más allá de todo lo que te divide de los dos contendientes, que resuelvas qué querés hacer con tu propio activo, con tu propia organización, con tu propia proyección hacia el futuro. Eso es lo que hoy tiene que resolver junto por el cambio. Sí, va a haber una reunión del PRO ahora a las 10 de la mañana, ustedes se reúnen, el radicalismo, digamos, convocó Gerardo Morales a media tarde acá en Capital y después hay reunión de gobernadores. Si deciden cosas distintas el PRO, porque, digamos, lo que está más cerca de irse eventualmente es Mauricio Macri y Patricia Burrich, la reta no, piensa como ustedes. Entonces, lo que digo, si el PRO se fuera con Milley, ¿juntos se rompe? Bueno, sí, claro, está claro que si se decidieran cosas diferentes, no hay ninguna razón para transitar un camino común. Está claro, además es obvio, no hace falta que lo diga yo, digamos. La coalición está compuesta por distintas partes. Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes y no tienen vocación de seguir juntas, es obvio que se rompe. Las coaliciones, como los partidos políticos, no están diseñadas para vivir eternamente. Viven lo que sus miembros quieren. Incluso podría pasar una reconfiguración, porque, por ejemplo, la reta no está de acuerdo con irse con Milley, con lo cual uno imagina que, digamos, lo que podría pasar es un juntos por el cambio, no sé, como un desprendimiento del PRO, pero que no sea, ¿no? Como juntos por un lado y el cambio por el otro, digo, una cosa así, donde Horacio Rodríguez la reta y el radicalismo fueran más juntos con la coalición cívica, por ejemplo. Mira, lo cierto es que dentro de los partidos que componen la coalición no hay unicidad, no hay una sola mirada, hay varias miradas. Por lo tanto, lo que hay que desgranar en estas horas es si esas varias miradas están dispuestas a coincidir en un camino común, como hemos venido a coincidir hasta acá, o si esas varias miradas van a generar una división. No lo sé, esto es lo que habrá que ver en estas horas. Ahora, Sanz, ¿cómo le vas a decir, David Callón? En esto que usted dice, tengo 50 razones para no estar con Masi, 50 razones para no estar con Milley, me imagino que no todas las razones pesan lo mismo, digo, y esa es la discusión que tienen que resolver ahora. David, David, estimado David, estimado David, me estás llevando al camino de poner primero las razones para no estar con uno o no estar con otro, en una suerte de balanza, y en donde tenés razón, hay razones de más peso de uno, pero lo que yo te estoy proponiendo, o lo que le estoy proponiendo a la coalición y a mi partido, es que antes de eso, primero resolvamos si estamos dispuestos a seguir juntos sosteniendo este activo para asumir un rol que es el que la gente no dio, que es el rol de opositores. Olvídate del balotaje, olvídate del balotaje. Yo sé que el balotaje es lo más importante, está dentro de 20 días, hay que resolver aquí en votar y demás, pero eso en todo caso es una decisión individual. Ahora, la decisión orgánica institucional es, si vas a asumir ese rol, vas a defender lo que tenés, y a partir del 10 de diciembre, quien gane, te vas a plantar en el escenario con ese activo, punto, punto. Muy bien. Ernesto Sanz, fundador de Cambiemos, allá por el 2015, previamente se funda, ¿no? Y con una disyuntiva parecida a la de hoy, muchísimas gracias por hablar con nosotros en un día tan importante. Al contrario, María, siempre un placer, adiós. Un gusto, adiós, Ernesto Sanz. Una figura clave, da la sensación de que el radicalismo va a ir hacia una abstención, ¿no? A mí me parece que el radicalismo tiene menos lío que el PRO en este momento. Le es más fácil ir a una abstención del Balotage. El problema es el PRO. Yo creo que el lío grande hoy lo tiene el PRO. Y atención con lo que dijo Sanz, porque dijimos, si tomamos caminos distintos, las coaliciones no están diseñadas para durar para siempre. Yo creo que es una advertencia de todo lo que dijo con relación al PRO, la advertencia de, bueno, si no tiene que durar, no durará, ¿no? Él empujó fuerte, fue una figura clave para llegar al radicalismo, a la alianza con Mauricio Macri. Vos, fíjate, en ese momento Ernesto Sanz y Gerardo Morales eran las dos figuras más importantes del radicalismo. Gerardo Morales empujaba para ir con Maza, con el Frente Renovador, y Ernesto Sanz empujaba para ir con Mauricio Macri. Fue quien logró la mayor cantidad de votos en la convención de Gualeba Echu, el mendocino Sanz. Pero digo, eran los dos que estaban ahí. Los dos protagonistas, total. ¿Cómo vuelve, no? El 2015, 7 y 43 de la mañana. Ya estamos desayunando, Romy. Sí, llegó el desayuno de Buenos Aires Baker.